Todas las mujeres, ¿por qué? Porque somos preciosa, bonita, agradable, sincera, vamos a hacerlo, mujeres, adelante. Que le follen a la madre, que le follen a la madre, que le follen a la madre, que es también lo que vale. Hay muchas tías también que yo sé que son las tías. Hay que cantar las putas piezas, hermano. Por vosotros. Por la liamos en la tiqui tiqui. Soy reggaetonero, como no voy a perrear, se hará hasta gano dinero, lo siento, lo siento. Nunca he estado enamorado, pero me gustaba demasiado. Ese culo era desproporcionado, a mí me tenía más caro. Un culo cabrón que se te ve por los lados, parece que de goma me aparece operado. Por eso tú te crees que me ibas a tener atado. Yo te pido perdón, pero te has equivocado. Si crees que has perdido el tiempo, ¿por qué la has pasado conmigo? Porque no sabió tratarte como te trata un amigo, lo siento.